Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Acabemos con esto. Let's go. ¿Cómo está esto? Tú lo empezaste a ver cómo te sales de esta, cabrón. ¿Qué tal esto? Agárrenmelo. Lucha como un hombre. Toma esto, pendejo. Derrota a ese gringo, amigo. I got you now. Derríbalo. ¡Come on! Esto es por meterte con nosotros. Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Vuelve ahí! ¡Ah, shit! ¡Te voy a matar con mi mierda! ¡Vámonos a verlo! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Get off of me! ¡Ya basta! ¡Rupe el caño, amigo! ¡Renézame! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suélteme! We weren't fighting, ¿eh? ¿Verdad, little guy? Voy a matar. Gringo, come mierda. Hey, give me a call when you're tall enough to ride the rides. ¡Te voy a sacar a girar por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, ¿eh? ¡Abre! ¡Cállalo! ¿Cuánto tiempo debería estar aquí? ¿Eh? ¿Dónde está el toalete? ¿Estás mirándolo? ¡Tienes divertido! ¡Voy a ver! ¡Gracias! 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 ¡Oh, man! ¡I was having a great dream, too! ¡Hey, hey, hey! ¡All right! ¡Easy! ¡All right! ¡Calmate! ¡Por tu culpa, pendejo! Hey, uh, any chance I can take a shower? ¡Cállate! ¡Morning, boys! ¿Or is it the evening? It's hard to tell down here. ¡Oye, idiota! ¡Get up the stairs! ¡Viene saliendo un prisionero! ¡Abran la reja! ¡Hey! ¡Nice to see you! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Humor! ¡Ah! ¡Welcome to Panama! ¡Hey, gringo! ¡Vi lo que hiciste a Gustavo! ¡Estás muerto! ¡Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo! ¡Te lo mostraré cuando regreses! ¡Dejanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos de él! ¡Muévanse! ¡Qítense, cabrones! ¡Hey, hey! ¡Tanquilízate! It looks like you have some fans. Yeah, my adoring public. ¡Abre la reja! ¿A dónde lo llevas? Ha, ha. Es una sorpresa. Ha, ha, ha. Diviértete. I do speak a little Spanish, you know. Wait, what did you say? You'll find out soon enough. Te lo advertí. Pero no escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nada más. De este me encargo yo. Bien. ¿De este me encargo yo? ¿De este me encargo yo? Por favor. ¡De este me encargo yo. ¡De este me encargo yo! ¡De este me encargo yo! ¡De este me encargo yo! ¡Suscríbete al barco! ¡Va, lad! Sí, estoy en el barco. ¡Tú ahí! ¿Tú aquí? Aquí estamos. ¡Vamos! ¿Tú en la paredes o lo que? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Vargas! ¡Nos hemos conseguido ir a nosotros! ¡Vamos! 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 ¡No! Y Rafe está pagando mucho dinero para tu problemas. ¿Vale? Pero no es casi suficiente. ¿Tienes dicho no abrir eso? Sí, también me dijo no tomar bribes. No traer a nadie aquí. Y no traer a mis compañeros. Pero aquí estamos. Cuidado con eso. Es 300 años. Yo era un miembro de Captain Henry Avery. ¿Sabes quién es? He was a pirate. The pirate who pulled off the biggest heist in history and got away with it. I looked him up. That's great. Can we... Over $400 million worth of gold and jewels. All from one single ship. Uh, the Gunsway. Yeah. I'm familiar with the story. Can you get to the point? Uh-huh, uh-huh. I occupied the highest sale in a Spanish prison. Here. I hope someday you will find your way into this infernal place, bury my cross and discover the riches of paradise. What? What do you want? The riches of paradise. Oh, great. It's a metaphor. No, 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 no. You and your friends did not pay to get into this infernal place in search of a metaphor. I want in. All right. I'll tell you what. Let me go up there, check out the prison cell. If there's still anything there after 300 years, you can take this up with Rafe. Now, come on. Letter? Por favor. How are you going to get up there anyways? Climb. Oh, unless, of course, you want to do it since you want it and all. Just don't break your neck. That's the plan. Hey, did you bring what I asked? Yeah. Heated just over there. Under the work table. By the crate. Bingo. Now we're in business. All right, this should do the trick. There's the prison cell. How do I get up there? Here we go. Here we go. Here we go. Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que puedo descargar ahí. ¡Mira en esa posta! Espera hasta que Sam se escucha sobre esto. ¡Vamos y vamos! ¡Vamos! Ahora, tengo que encontrar la cera altruz. ¡No! ¡No! Es difícil creer que hay tantas piratas que se guarden aquí, solo esperando a ser guardado. Bien, ¿dónde? Ech, I thought the modern prison was bad. I can barely believe this place is still standing. The Spanish sure knew how to build a sturdy prison. I wonder how many pirates died here. All right, not gonna lie. This is pretty awesome. Oh, man, Sam is missing out. Here we go. Burns his cell. Cell? More like a suite. Okay. Where to begin? All these squiggles and scratches must mean something. Sun and moon. Alchemy symbols for gold and silver. Wait a sec. Wait a sec. I saw something like this on the letter. Huh. Well, that's part of the symbol. Ah, there's the other half. Well, then. That's more like it. Okay, got a zodiac symbol. Sagittarius, Sagittarius, and the Scorpio sign. That's not it. It's not this one either. Ten and two. X and II. X and II. X and II. And... Okay. ¡Vamos! 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 I guess this is it. All right. Time to head back. Come on! Gotta watch that first step.